¡Hagamos trueque! Participa este viernes 1 de julio en el Tianguis Mokta Kuntani. Intercambiemos como hermanos. ¿Cómo participar? Trae objetos y productos para intercambiar, como herramientas, utensilios de cocina, electrodomésticos, ropa o cualquier objeto en buen estado, así como productos comestibles, aceites, semillas, cereales, frutas, verduras o cualquier alimento fresco. Ofrece de manera equitativa y razonable lo que desees intercambiar. Cierra el trato y ¡listo! Aprendamos, recordemos, intercambiemos experiencias, conocimientos y objetos. ¡Hagamos trueque! Esto en el marco del Cuarto Foro Nacional de Postgrados de Conacyt. ¡El acceso es libre! Recuerda, viernes 1 de julio, de 12 del día a 3 de la tarde, en los jardines del Colegio de Michoacán. ¡Te esperamos!